¡Buenas noches, País! Esto es Naughty Camp y yo soy Wilson Sampalonga. Y hoy estamos con el más grande, con el que sabe más de fútbol, con el Diego. Diego, la semana pasada, a partir de la renuncia del Tata Martino, te peleaste con todos, con la AFA, con la bruja Verón, ¿lo mataste? Y el Tile pregunta al Diego, y el Diego le diría, ¿qué es esto? Muy bien. Y hoy también nos acompaña Catalina Drupi. Gracias, Wilson. Qué raro verla así, ¿no? ¿Todavía no comió nada? No, no, no comí nada. Tengo un hambre que me comería un brontosaurio. Diego, se viene el nuevo torneo. ¿Qué opinás de la Superliga? ¡Y la Superliga! ¡Y la Superliga! Y cuando se casó María Marta Serralima, ¿te dio la Superliga? Eh, no, no, María Marta Serralima, no. Te estoy hablando, no entendiste. La Superliga del fútbol argentino. Eh, no, 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 no. ¿Ah, no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, la Superliga. ¿La Superliga? ¿La Superliga? Clarísimo. ¿Qué está haciendo Catalina? Ah, fue literal, era un brontosaurio, se acaba de clavar, ¿eh? ¿Fue usted? No fui yo, fue el brontosaurio, ¿eh? Bueno, tenemos un móvil en el Vaticano, un móvil con el Papa, adelante. Ah, pero que se es todo, todo empapado. ¡Traimento! ¡Eh! ¡Viene, Cui! ¿Qué se...? ¿Qué estuviste haciendo? Estamos regando, los cardenos. ¿Con aguas benditas? Sí, sí. ¡Una foto bendita! 300 euros de aguas benditas, 400 euros de luz celestial, 4 multas, 7 fotomultas, que vas a bailar a Mandari, ahí van estacionados. Quédese tranquilo, Papa. ¿Qué? ¿Por qué? No, ya vendí el Papa Móvil por internet. ¿Cómo lo vendiste? Sí, ya lo vendí, ya lo canjeé por una Play 4. ¿Por una Play 4? Por una Play 4. ¿Viene con el FIFA 2018 en Tutti? ¡Vamos, vamos, vamos! Parece que al Papa le gustan los jueguitos, ¿no? ¿La Play esta tendrá la mano de Dios? No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh, eh, no! Es verdad, la mano de Dios es suya. ¿Está bien así? Hablemos de estrenos, Catalina. Se vienen las vacaciones de invierno y la CGT va a estrenar un clásico infantil, pero hecho por ellos. Se va a llamar Peter Pan y Trabajo. Bulb. Gracias, Catalina. Ah, bueno, se está clavando un turrón ahora. Me quedó de la Navidad. Lo tiene desde Navidad. Perdón, perdón. Siga con su magia. El domingo en el programa de Susana Jiménez. Entre otros invitados estuvo Nicole Neumann y Poroto Cubero. Tenemos un móvil en exclusiva con Nicole que nos va a contar secretos de Susana. Hola, Nicole. ¿Me escuchás? Hola, Wilson. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pasaste bien en lo de Susana? Sí, estuvo divertidísimo. Aproveché, presenté mi nueva marca de ropa, Nica, que está veniendo zapatos y carteras cruelty free. Ahora vamos a hacer una temporada en este verano en el lanzamiento de ropa, así que súper contenta. Qué bueno, se escuchan los perros ladrando. Nicole tiene un montón de perros, todos sabemos. A ver, Nicole, escúchame. Contanos secretos de Susana. Nicole, Nicole, los perros, muchachos, secretos de Susana. Dijiste que nos ibas a contar una bomba, una bomba, bomba. Nicole, a ver si callan los perros, muchachos. Ahí le patió una lámpara al perro, ¿qué es esto? Bueno, los animales, ¿no? En la nota habría que cuidarlo eso. Eh, se les pegó el turrón a los dientes. ¿Qué? Eh, bueno, no vayas del espectáculo con Catalina. Bruno Geller, ¿verdad? Se compró un piano de cola, un piano de cola y le vino con hemorroides. Uy, qué feo eso, pobre piano. Metro. Yo me voy a presentar el momento económico del programa con Caruso y Narizota. ¿Vos tenés problema económico? Caruso Lombardo y su amigo Narizota. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Caruso! ¿Cómo andás, Narizón? ¿Bien? Bien, bien. Vos sabés que mis amigos me preguntan. Lo que paga el ratón Pérez por los dientes, ¿está bien? Sí, sí, está bien, pero de a uno, escuchá, pajarón, de a uno, no te vas a hacer el ratón, pero le garpa bien. Pero vos le tenés que mandar cuatro o cinco dientes juntos, ocho reales, la dentadura a tu abuela, la manda dentro del almohadón y ahí tenés, no te hubo un dos ambiente, pero qué sé yo, un estero y un auto te compraba. ¿Entendés que me estás mirando mal? ¿Me estás mirando mal a vos, amigo? ¡No, no, no! ¡No, no, no, paré, chicos! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¿Esta no era Karina Jelinek? Lo dejo a tu criterio. Invierta en oro. Era Karina Jelinek, ¿no? Diego, contanos tu opinión de la AFA La AFA, afanaron como locos Y segura A mí, a mí, segura Y la FIFA, ¿va a tomar medidas con esta situación? Y la FIFA Blatter, la teniza adentro, Blatter Blatter, pero Blatter debe estar en Ibiza veraneando, ¿no? Blatter Ahí salió Ay, me quedó el diente ahí Se acaba de sacar un diente en cámara Yo vi bien Eh, Diego, ¿algo más para decir de la AFA? La AFA, la AFA andaba revuelta que el pelo de dónde atrás ¿Algo más? Y hasta acá llegamos, país Esto fue todo, esto es Noticamping Nos vemos mañana jueves Capo la tortuga, maestro Que no me enfoques Esto es lo que hay